...sean esperada. Bienvenidos a África. Bienvenidos a Biopar. Mira, no puedes coger a los inoperantes. Están luchando otra vez. Se está parada. Mira quien me lo entra ahí. Están pateando la cagada. Una foto contigo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado los espalos, eh Cuidado los espalos, Pepe Yo nunca había visto ¡Caca, ca, ca, ca! ¡Ven para acá, ven para acá! Pero, ¿qué hay en los nidos? ¡Están en los nidos! ¡Ven, nena! ¡Ven, nena! ¡Ven, nena! ¡Ven, nena aquí! ¡Qué está mirando! ¡Ven, mira, aquí hay otra! ¡Ay, guapita, que me esperen pasar! ¡Aguil! ¡Este es! ¡Este es que hay que hacer! ¡Este es que hay que hacer! ¡Alevanse de un león! ¡Ahí se me han quitado! ¡Hay agua, eh! ¡Qué fea! ¡Eso es como el galego acá! ¡Es lo que le da los bienes, ¿sabes? ¡Este es como el galego! Los camelitos A ver Que lindo Ven aquí animalitos Mira todos ahora Que lindo A ver que se había levantado A ver A ver que pasa Que hay ahí A ver a ver Que lindo Que Pues Me Me ¡Adiós! 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 ¡Mira que me hace mucho! ¡Adiós! 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 ¡Listo! ¡Ay! ¡Puede que te voy a hacer una foto con esa cascada! ¡Ay! ¡Que se va! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Ya lo vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La piedra aquí! ¡Esa es la de nuestra banda! ¡No sabe que me te encantaba! ¡Esa es el de tu cocina! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Gracias por ver el video.